Está sumándose precisamente a nuestro equipo en este momento Luis Alberto Villamarín, es Teniente Coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia Especialista en Geopolítica, Estrategia, Seguridad Nacional y Contraterrorismo Luis Alberto Villamarín, Teniente Coronel Le doy la bienvenida, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos, señor Villamarín Muchísimas gracias por la invitación, Fernando Y preocupado como todos los ciudadanos del mundo Porque esto puede desencadenar en algo supremamente grave Me imagino que sí, no creo que haya nadie en este momento que pueda estar tranquilo Pero, a ver, estábamos hablando hace un momento con Farid Katt Farid Katt hablaba también de que no necesariamente Lo que se esté buscando por parte de Putin sea una ocupación de Ucrania Sino que más bien estos desembarcos y estos movimientos que estamos viendo Estratégicamente, militarmente hablando Serían básicamente para lograr una pinza Una pinza que impida que vaya a haber apoyo para Donetsk y Lugansk Estos territorios separatistas Finalmente, que continúan bajo el control del gobierno de Kiev Que finalmente logre eliminar este control Y anexarse estas partes de Ucrania Usted coincide, pensándolo con esa mente estratega que tiene usted, Luis Alberto Villamarín Como teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército ¿Le parece coherente tal vez lo que está planteando como una posibilidad Farid Katt? Pues son posiciones que se asumen frente a hechos tan concretos y tan graves Pero mirándolo a la luz de la estrategia La táctica militar La profundidad de conocimientos que va dando la experiencia de las guerras Se diría que aquí hay un doble envolvimiento Que es la forma técnica de llamar esto En términos militares Sobre un objetivo inicial Pero ante un señor como Putin Que ha mentido tantas y tan reiteradas veces Frente a lo que va a hacer en Ucrania Es ingenuo pensar que se va a limitar únicamente A quedarse en Donbass Y que de ahí no va a avanzar Una cosa es pensar uno con el deseo Y otra cosa es mirar lo que es la realidad y la intención Este señor sueña con visión imperial Es de reconstruir la Unión Soviética Y lo ha dicho Antenoche hablábamos también con usted Y decíamos que en su declaración dijo que Rusia no tiene límites con Ucrania Que Rusia y Ucrania son lo mismo Entonces nos está diciendo que él va por Ucrania Hasta llegar a Transnitria Que es el otro sector que ustedes lo mencionaron ahora Hace un rato lo estaba escuchando Y seguir en su proyecto Y sabe que la OTAN no va a actuar contra Rusia Mientras esté en los territorios de la antigua Unión Soviética Porque ese es su patio Entonces yo diría que aquí no hay que ser ingenuo Y pensar en que el señor Putin está únicamente pensando en un pedacito de terreno Cuando tiene una visión zarista, imperialista Él quiere ser el otro Stalin Quiere ser el otro Iván el Terrible Y lo está logrando Gracias a que juega muy inteligentemente sus cartas De manera astuta Parcialmente Hasta avanzar Entonces Que hoy haya misiles contra Kiev No va a ser porque sí Ahora que sabe que no debe entrar a Kiev En caso de un avance Porque se le convierte en una guerra urbana Un dolor de cabeza Igual al que han tenido Las potencias de otra cosa Pero que persisto en mi teoría Que le planteé hace dos noches Que va a avanzar hasta el río Nieper Y por el lado occidental Le va a hacer una tenaza De doble envolvimiento Ya más estratégica A Kiev Para sitiarla Y ese sitio Va a decir Lo va a utilizar como una presión Es Si no se den a lo que les digo Ataco a Kiev Y mientras tanto Va utilizando Su fuerza Y desde Bielorrusia Va amenazando a Polonia Nos parece Que esa es la forma De darle la lectura Estratégica a esta Y no limitarnos A decir Que un ataque pequeñito Porque eso es lo que menos les interesa Y lo que quiere es Fundamentarse en Kiev En Donbass Para avanzar Y seguir amenazando A Kiev Y amenazar a Europa Y al mundo Pero mientras no los toque La OTAN tampoco va a reflejar Por una razón sencilla Fernando Porque La OTAN No está en este momento Preparada Para utilizar Una fuerza multinacional Que tenga el apoyo Expedicionario De Estados Unidos Canadá Y Australia Sino que tenía que Tendría que esperar un tiempo Hasta organizarla Concentrarla Montar los planes Hacer todo el procedimiento Estratégico En síntesis Este señor va por mucho más Que Donbass Gracias por ver el video Gracias por ver el video